Sí, ¿qué tal? Según la Organización Mundial de la Salud, un 13% de las madres sufren de depresión postparto, pero otros estudios dicen que es el 20% de las mujeres. Por eso se realizó esta conferencia para tratar de educar a las proveedoras de salud sobre este importante tema. No tenía motivación para hacer nada. Más bien, nomás me quería dormir, sentía triste, hasta me sentía sola. Síntomas que la tomaron por sorpresa después de dar a luz. Me dieron ayuda y me dijeron, sí, como te sientes no es normal, recomendamos hacer un grupo, pero tienes que hacer terapia, a lo mejor necesitas medicamento. La conferencia del dolor al poder busca romper con el estigma y crear solidaridad, además de traer cambios legislativos. El programa de medical ahora está pagando para el cuidado médico para el par de la mamá y el bebé. Se llama Diatic Care en inglés y es un cambio muy radical, así se dice, radical en el programa de medical. ¿Incluye apoyo psicológico? Oh, absolutamente. También compartieron el documental llamado El Club de Madres Imperfectas, donde mujeres hablan sobre sus episodios de depresión y ansiedad tras el parto. Conectar a las mamás con los servicios médicos, pero también los servicios sociales, a saber cuáles son los apoyos para la nutrición, para cómo pagar la renta, la economía. Todo eso son apoyos que necesitamos, que están conectados a la salud mental de la mamá, ¿verdad? Si su depresión se extiende a más de 10 días, es importante que busque el apoyo de un psicólogo también. Hay recursos en womensmentalhealthnow.org y hay un número en español, 1-888-823-SANA o 7262. Yo soy Cecilia Bográn, desde Los Ángeles, Univision. Gracias por ver el video.